Good morning students, quien te habla es el Teacher Youngly. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del quinto de secundaria, en la asignatura de química. Bien chicos, hoy vamos a ver el capítulo que lleva por nombre Teoría Atómica Moderna. Este es el capítulo número uno. Damos inicio con este capítulo número uno. Bueno, para entender un poco de Teoría Atómica Moderna, vamos a hablar de qué es. Pues la Teoría Atómica Moderna es una teoría que explica el comportamiento de los átomos, ¿ok? Pero no es una teoría que se haya construido rápidamente, ya que tiene más de dos siglos de historias, pasando por los filósofos griegos y llegando a los experimentos de alta tecnología. En esta Teoría Atómica vamos a conocer lo que trata sobre esas partículas elementales, como lo son el bosón, lectones y variones. Todo lo que estamos hablando acá está en tu compendio, ¿ok? Entonces, bosones, lectones y variones son partículas elementales que forman parte de lo que es la Teoría Atómica Moderna. Bueno, y esas partículas elementales son los que constituyen, son, bueno, las partículas elementales son los constituyentes elementales de la materia. Más precisamente son partículas que no están constituidas por partículas más pequeñas, ni se conoce que tengan estructura interna. Es decir, estas partículas elementales se conocen como lo más pequeño que existe, ¿ok? Hasta ahora. Por lo tanto, de aquí es de donde surge de todas estas investigaciones de esas partículas elementales, surge lo que da como tal el modelo atómico actual. En el modelo atómico actual, un poco sobre esta historia, el modelo atómico ha aceptado actualmente, el que está aceptado actualmente, el que tenemos ahora, este fue propuesto en la década de 1920, el cual fue desarrollado principalmente por los científicos Schrodinger y Heisenberg. El modelo atómico actual también se le conoce como modelo mecánico cuántico. Este modelo presenta una gran complejidad matemática. El modelo atómico actual es un sistema energético dinámico y eléctricamente neutro, que está constituido por dos regiones. ¿Qué esas dos regiones son cuáles? El núcleo atómico. ¿Y qué es el núcleo atómico? El núcleo atómico es la parte central del átomo. Esta parte central del átomo es muy pequeña y compacta, que contiene a los protones con carga positiva, y a los neutrones, que son eléctricamente neutros, como la palabra lo dice. En el sistema se encuentra casi toda la masa del átomo. También tenemos lo que es la nube electrónica, que forma parte del modelo atómico actual. La nube electrónica se extiende alrededor del núcleo y está constituido por orbitales o REMPERS, que son regiones energéticos donde existen la máxima probabilidad de encontrar a los electrones con carga negativa. Representa el volumen del átomo. Bien, también podemos encontrar unas principales partículas subatómicas, que las puedes apreciar acá en este cuadro. ¿Cuáles son esas? El electrón, protón y neutrón. Aquí dice newton, pero es neutrón. Bien, y aquí sabemos quiénes son los principales descubridores del electrón. Fue Thomson, del protón Rutherford y del neutrón fue Sharqvist. Ahora, acá está su notación, su masa, su carga absoluta y la carga relativa de cada uno de ellos. Entonces, podemos hablar de una notación. ¿De qué? De un elemento. De un elemento de la tabla periódica. Esta notación son los núcleos. ¿Ok? Esos núcleos son los que, si te das cuenta, en la tabla periódica encuentras unos elementos. Son esos elementos de la tabla periódica. Esos elementos de la tabla periódica tienen un número de masa. Y va a ir colocado allí. Se va a anotar con la letra A. ¿Ok? Y se va a diferenciar. Primero, bueno, primero que nada va a ser el símbolo. El símbolo con el que se describe, ¿ok? Con el que vamos a identificar un elemento. Ese símbolo tiene un número de masa, un número de neutrones y el número atómico. ¿Ok? Número de masa con la letra A. Número de neutrones con la letra N. Y número atómico con la letra Z. ¿Bien? Ese número atómico fue definido por Henry Moseley y se puede apreciar en los elementos de, se ubica en los elementos de la tabla periódica actual. Podemos decir entonces que el número atómico va a ser igual a el número de protones. ¿Ok? El número de protones. Y el número de protones se puede identificar igual al número de electrones igual al número de atómico. Esto sucede para un átomo neutro. ¿Ok? Para un átomo neutro. ¿Y el número de masa? ¿Qué podemos decir del número de masa? Bueno, el número de masa va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Bien? Y el número de masa también puede escribirse como el número atómico más N. Ese N es el número de neutrones. ¿Ok? Voy a decir, el número, la masa es igual a la suma de lo que es el número atómico más el número de neutrones. Que es lo mismo que está acá, pero este con el número de protones acá. Bien, más adelante vamos a identificar qué trata cada uno de ellos con unos ejemplos. Ahora vamos a lo que es un ejemplo. Fíjate, este es un elemento. ¿Qué elemento es este? Aluminio. ¿Ok? Está neutro. Tiene cero electrones. Acá es un elemento neutro. Pero, ojo, como es un elemento neutro, yo puedo decir que el número de protones es igual a 13. Recuerda que el número de protones es igual al número atómico. Entonces el número de protones es igual a 13. ¿Y el número de electrones cuál será? En este caso, igual al número de protones. Igual al número atómico. Que es 13. ¿Y el número de neutrones acá es igual a qué? Bueno, si te das cuenta, el número de neutrones es igual a 27. Que 27 es el número de masa. Y menos 13. Y ese 13 es el número atómico. Es decir, el número de neutrones es igual al número de masa menos el número atómico. ¿Ok? Recuerda eso. Esas son fórmulas que están allí. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo. Igual. Aluminio, un elemento. ¿Qué sucede con este 3 más? Cuando decimos 3 más, es que ganó o perdió. Dices que pierde. ¿Ok? ¿Qué pierde? 3 electrones. Pierde. Recuerda cuando es 3 más o más 3, perdió 3 electrones. ¿Ok? Cuando sucede al todo lo contrario, si es 3 menos, ganó 3 electrones. ¿Ok? ¿Qué sucede ahora entonces? ¿Cuál será el número de protones? El número de protones sigue siendo 13. Es decir, sigue siendo su número que está acá, el número atómico. ¿Bien? 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 Ese es el número de protones. Pero, ¿qué sucede con el número de electrones? Ya no es 13. Porque no es un átomo neutro. Porque aquí perdió 3 electrones. Como perdió, el número de electrones va a ser igual a, ojo, porque perdió electrones. Vas a colocar, entonces, el número de electrones va a ser igual a 13. ¿Qué es ese 13? Ese es el número atómico. Y le vas a restar porque perdió. Le vas a restar. ¿Ok? Le vas a restar 3. Porque pierde 3 electrones. Entonces, el número de electrones será 13 menos 3. ¿Cuántos son esos 3? 10. ¿Bien? 10 electrones es el número de electrones que tiene. ¿Ok? No vayas a sumarle 3. Es decir, que tiene 16. No. Él tenía 13 y perdió 3. Entonces, le quedaron 10. ¿Bien? Ese es el número de electrones. Ah, ok. ¿Y el número de neutrones cuál será? Bueno, ¿cuánto es 27? Ojo, el número de neutrones tú lo calculas. 27 menos 13. Eso es 14. Por eso es que el número de neutrones es 14. Es decir, el número de neutrones es el número de masa menos el número atómico, que es 27 menos 13. ¿Ok? Eso es 14. Ojo con eso. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien. En este ejemplo. ¿Qué es ese de aquí? Aquí, ¿ganó o perdió? Cuando sale uno menos, significa que gana. Gana que gana un electrón. Perdón. Entonces, podemos decir, ¿el número de protones cuál es? Sigue siendo 13. Es decir, sigue siendo su número atómico. ¿El número de electrones cuál será? Ah, el número atómico, ojo, como ganó un electrón, más uno. Se le suma. Y eso es igual a 14. Es decir, su número de electrones es 14. Anteriormente se le restaba porque perdió. Aquí ganó. Ganó un electrón. ¿Y cuál es el número de neutrones? ¿Por qué es 14? Bueno, sigue siendo 14 porque 27 le restas 13. Eso es 14. ¿Ok? Entonces, el número de neutrones, nuevamente te lo repito, es el número de masa menos el número atómico. Bien. Vamos con otro ejemplo. Vamos acá a lo que se refiere. Ok. Algo que no te había comentado. Sucede. Vamos desde el principio aquí. Que porque no tiene nada aquí, como ya te dije, a esto se le denota neutro. El elemento neutro. Ni perdió ni ganó, pues. Es cero aquí. No perdió ni ganó, entonces está neutro. Cuando gana, cuando pierde electrones un elemento, un átomo, cuando pierde electrones, se convierte en un catión. Ojo con esto. Cuando pierde electrones, se convierte en un catión. Y cuando gana electrones, como este, se convierte en un anión. Entonces está el neutro, el catión y el anión. ¿Ok? El neutro no perdió ni ganó electrones. El catión pierde electrones. Y el anión gana electrones. Vamos con este ejemplo. Bien. Aquí tengo un elemento. De la tabla periódica. Ok. ¿Qué sucede? ¿Ganó o perdió? Ese más no me dice que ganó. Ojo. Ese más te dice que perdió. Perdió electrones. Como pierde electrones, es un catión. Ok. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? El número de protones sigue siendo 20. Es decir, sigue siendo su número atómico. El número de electrones, como perdió, será 20 menos 2. Porque perdió 2. Y 20 menos 2 es 18. ¿Ok? Y el número de neutrones será 42. Le restas 20. Eso es 22. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Voy con este. ¿Qué pasó con este? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó electrones. Como ganó electrones, se convierte en un anión. ¿Ok? Y el número de protones, ¿cuál será? Sigue siendo 15. Sigue siendo su número atómico. Y el número de electrones, ¿cuál será? Ah, como ganó electrones, sería 15 más 3. Eso es 18. Y el número de neutrones, ¿por qué es 16? Porque el número de neutrones, recuerda que es el número de masa, y le restas el número atómico. 31 menos 15 es igual a 16. ¿Ok? Muy bien. Tomemos en cuenta eso entonces. Vamos entonces a reconocer ahora unos tipos de átomos. Los tipos de átomos, entre los tipos de átomos, es tal que lleva el nombre de isótopos o hílidos. Estos son átomos del mismo elemento. Tienen igual zeta, es decir, igual número atómico. Diferente a, es decir, diferente número de masa. Sus propiedades químicas son similares. Ejemplo. Acá tenemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Son átomos del mismo elemento. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ellos son isótopos. ¿Por qué? Tienen igual zeta. Si te das cuenta, 1, 1 y 1, igual zeta. Que es igual número atómico. Ah, pero tienen diferente... Ah, es decir, diferente número de masa. 1, 2, 3. Es diferente número de masa. Número de masa. Entonces, de ellos 3 podemos decir que son isótopos o hílidos. Vamos con el siguiente tipo de átomo. En el siguiente tipo de átomo podemos encontrar el que es isóbaros. ¿Qué sucede con los isóbaros? Los átomos de elementos diferentes. Son átomos de elementos diferentes. ¿Ok? Y son diferentes zeta. Es decir, van a tener lo que es diferente número atómico. Y son de igual a. Es decir, van a ser de igual número de masa. Entonces, ¿tienen igual número de masa? 42, 42, 42. Sí. Y son diferentes elementos. ¿Ok? Ahora, ¿tienen igual número de masa? ¿Cierto? Y tienen diferente número atómico. Sí. 19, 20, 21. Entonces, cuando eso sucede, esos elementos podemos decir que son isóbaros. ¿Ok? Vamos con otro tipo de átomo. Tenemos el que es el isótonos. Acá, en los isótonos, quiero que corrijan primero esto. Vamos a corregir acá. Ah, tiene un error de imprenta, pero no hay ningún problema. Aquí colocamos 16 y aquí vamos a colocar 60 y 5. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede? Para que sea un isótono, deben de ser de diferentes elementos. Son de diferentes elementos. Diferente zeta y diferente a. Es decir, diferente lo que es número atómico y diferente número de masa. Si te das cuenta, tienen diferente número atómico y diferente número de masa. ¿Ok? ¿En qué son iguales? Solamente son iguales en la cantidad de neutrones. Es decir, aquí hay 16 neutrones y aquí hay 16 neutrones. Pues fíjate, 16 más 10 me tiene que dar 32 y eso es cierto. 16 más 65 me tiene que dar 81. Y eso es cierto. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, cuando decimos que esto sucede, son isótonos. ¿Ok? Ahora, también tenemos, por último, lo que es átomos isoelectrónicos. ¿Ok? Los átomos isoelectrónicos, fíjate lo que sucede. Igual cantidad de electrones pueden ser neutros iones. Mira. ¿Cuántos electrones tiene este elemento? En sí, aquí ese 1 menos significa que ganó. Ganó un electrón. Entonces, colocamos, es lo siguiente. Decimos que a 17 le sumas 1 y eso te va a dar 18. Y aquí, perdió 3 electrones. Y fíjate, a 21 le restas 3, eso te va a dar 18. Con respecto a esos dos átomos, son diferentes, pero son isoelectrónicos. ¿Por qué? Porque tienen igual cantidad de electrones. 18 electrones y 18 electrones. ¿Ok? Bien. Si eso sucede, entonces podemos hablar de que esos átomos son isoelectrónicos. Vamos ahora a darle respuestas a unas preguntas que tienes allí en la práctica. Ubícate en el número 1 de la práctica, dice así. Los núcleos. Perdón. Indicar verdadero o falso. Según corresponda. Dice así. Los nucleones. Los nucleones son partículas del átomo que se encuentran en el núcleo. Esto es verdadero. ¿Ok? Colocamos una vez. Los neutrones no poseen masa ni carga. Ojo. La carga de ellos es neutra, pero sí poseen masa. Por lo tanto, es falso. La masa del protón es mayor que la masa del electrón. Eso es verdadero. En un átomo neutro, el número de protones es igual al de electrones. Es verdadero también. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Dice así. Indicar verdadero o falso según corresponda. Los átomos para ionizarse intercambian nucleones. No. Eso es falso. Los átomos tienen que ver con la transferencia de electrones. El protón. El protón del átomo de hierro sólido más pesado que el del oxígeno gaseoso. Falso también. Debe ser más pesado por la cantidad de protones. Pero un protón es igual que un protón de hierro es igual a un protón de oxígeno. Pero ojo. La cantidad de protones sí hacen un ejemplo más pesado al de hierro o al de oxígeno. Dependiendo. Quien tiene más cantidad. ¿Ok? Bien. Casi toda la masa del átomo se encuentra centrada en el núcleo. Sí. Casi toda la masa. El 99%. Por lo tanto, eso es verdadero. El electrón del átomo de oro es diferente al del carbono. Esto es falso. Vamos con la siguiente pregunta. Acá en la número 3. Fíjate lo que nos dice. La suma de los números de masa de dos isótopos es 72 y la de sus neutrones es 38. El número atómico de cada isótopo es... Ok. Lo que sucede es esto. Yo tengo los isótopos. Primero que nada, quiero que revises allí. Los isótopos, ellos son átomos del mismo elemento. Por ejemplo, ojo, tengo un átomo H de hidrógeno. Vamos a colocarlo así. Ok. Y otro de hidrógeno. Ellos son del mismo elemento. Tienen igual Z, es decir, igual número atómico. Es decir, este Z acá... Y este Z acá... Es el mismo. ¿Ves? Pero diferente A. Es decir, diferente número de masa. Como me está diciendo aquí que la suma de los números de masa de dos isótopos es 72. Entonces yo voy a colocar aquí. El número de masa de este es A. Vamos a colocarle A1. Y el de este es A2. Ok. Entonces está cumpliendo con la condición de que es isótopo. Allí. Son átomos del mismo elemento. Tienen igual Z, pero diferente A. Igual Z es igual número atómico, pero diferente A, diferente número de masa. Ok. Por eso le coloco a este A1 y A2 son diferentes. Pero me está diciendo que la suma de los números de masa de dos isótopos es 72. Es decir, A1 más A2 es igual a 72. Y la de sus neutrones es 38. La de los neutrones. Ahora fíjate en esto. Como la de los neutrones es 38. ¿Cómo se calcula cada neutrón de este que está acá? Mira. El neutrón de este que está acá yo lo calculo como A1 menos Z. Ok. Ese es el neutrón de este elemento que está acá. Ok. Y el neutrón de este elemento que está acá es A2 menos Z. Ok. ¿Qué estoy calculando allí? Bueno. Ahí estoy diciendo que el neutrón de que está aquí, los neutrones que están acá, se calcula con el número de masa menos el número atómico. Ok. Y el de este que está acá es igual al número de masa menos su número atómico. Ok. Y entonces me está diciendo que la suma de sus números de neutrones es 38. Estos son los números de neutrones que me va a dar. Entonces yo lo que hago es sumarlos. Y eso va a ser igual a 38. Ah. Pero fíjate. Recuerda esto. ¿Qué? Que A1 más A2 es 72. Podemos colocar entonces acá lo siguiente. 72 menos Z menos Z es menos 2Z. Menos 2Z. Igual a 38. Este menos 2Z lo paso para este lado y este 38 para este lado. Cambian de signo. Ok. Me queda 72 menos 38. 38 igual a 2Z. 72 menos 38 lo podemos realizar. Podemos realizar esa resta. Ok. Bien. Eso va a ser igual a qué? A 34. Entonces colocamos 34. Dividido entre qué? Entre 2. ¿Por qué entre 2? Igual a Z. Porque este 2 pasa a dividir. Ok. Entonces 72 menos 38. 34 entre 2. Ahora me va a quedar que Z es igual a 17. Ahora bien. Entonces. ¿Por qué me da 17? Porque 34 entre 2. Eso es 17. Bien. Ahora fíjate. ¿Qué es Z? Z es el número atómico. ¿Y qué me está pidiendo? Allí. El número atómico de cada isótopo. Pero como es el número atómico de acá es igual al de acá. Es el mismo. Entonces el número atómico allí es 17. Y listo. Ese es el de cada isótopo. Ok. Bien. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ok. Acá tenemos un cuadro. Dice así. Complete el siguiente cuadro. ¿Qué vamos a hacer? Acá vamos a calcular el número de electrones. ¿Cómo calcularmos el número de electrones? Como es un elemento. Esto es un átomo neutro. Es igual a 92. Entonces colocamos 92. Acá es igual a 13. Ok. Acá es igual a 21. Y acá es igual a 51. Y por acá tenemos igual a 25. Ese es el número de electrones de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el número de electrones en este caso podemos decir que es igual al número atómico. Ok. Ahora bien. ¿Qué más podemos hacer aquí de este cuadro? El número de neutrones. Ok. De cada uno. El número de neutrones lo vamos a calcular como el A menos Z. Ok. Entonces ¿Qué es el A? El A es el número de masa menos el número atómico. Número de masa menos número atómico. Así lo vamos a calcular. Entonces decimos 238 menos 92. Eso es 146. 27 menos 13. Eso es 14. 45 menos 21. Eso es 24. 122 menos 51. Eso es 71. Y por último 55 menos 25. Eso es 30. ¿Ok? Ahora viene el número de protones. El número de protones va a ser igual en este caso al número de electrones. Que es igual al número atómico. ¿Ok? Por lo tanto. Vamos a colocarlo acá. De la siguiente manera. Acá colocamos. 92. 13. 21. 51. Y por último. Vamos a colocarlo acá que no va a caber porque 25. ¿Ok? Listo. Ahora. Listo. Ya completamos ese cuadro. ¿Ok? Vamos a unos ejercicios de los propuestos. Acá. En este ejercicio dice así. De las siguientes proposiciones indicar cuántas son no correctas. Es decir, son incorrectas. ¿Ok? Puedes decir cuáles son las incorrectas y cuáles son las correctas también. Entonces dice la primera. El núcleo atómico contiene alrededor del 90% de la masa del átomo. No. Esto es incorrecto. ¿Ok? Fíjate. Es decir, es no correcta. Incorrecto. Vamos a colocarle una idea incorrecto. ¿Por qué? Porque contiene ese 99% de la masa del átomo. El diámetro de la nube electrónica es el doble del diámetro del núcleo. También es incorrecto. El protón contiene un neutrón. El protón no puede contener un neutrón. Recuerda que es una partícula allí. Esta es lo más mínimo. Entonces, el protón se considera lo que son las partículas elementales. ¿Ok? Por lo tanto, es incorrecto. El núcleo de todo átomo contiene protones y neutrones. Esto sí es verdadero. Vamos a colocarle correcto. ¿Ok? En todo átomo el número de protones es menor que el número de electrones. Esto es incorrecto. Entonces me pregunta, ¿cuántas son no correctas? Es decir, ¿cuántas son incorrectas? 1, 2, 3 y 4. Vas a marcar la opción E. Y avanzas con el siguiente ejercicio. En esta, la número 2, dice así. De las siguientes proposiciones, indicar cuántas son no incorrectas. Entonces, son correctas. ¿Ok? Es lo que vamos a decir. Las no incorrectas son correctas. En la anterior, son no correctas. Es decir, las incorrectas. Aquí son no incorrectas. Es decir, las correctas. Vamos a marcar lo siguiente. La masa atómica se determina espectroscópicamente. Eso es incorrecto. Colocamos una I. Generalmente, el número de masa, el número de masa atómica, el número de masa es igual al número de masa atómica. Eso es correcto. Colocamos una C. Aproximadamente, la masa atómica es igual a A por MP. No, la masa atómica es igual a el número de protones más el número de neutrones. Eso es la masa atómica. Por lo tanto, esto es incorrecto. La carga nuclear es igual a Z por QX, QP. No, la carga nuclear es igual a Z menos P, donde Z es el número atómico y P es el número de protones. ¿Ok? Entonces, esto es incorrecto también. Ahora, el número de masa representa el número de nucleones fundamentales. Eso es correcto. Ahora, voy a indicar cuántas son no incorrectas. Es decir, correctas. Las que son correctas son dos. Vas a marcar la opción D. ¿Ok? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice aquí, indicar cuántas proposiciones son no incorrectas. Es decir, correctas. Vamos a decir lo siguiente. El modelo atómico actual se fundamenta en la mecánica cuántica. Eso es correcto. Por el orden de estabilidad de las partículas subatómicas se tiene que el protón es mayor que el neutrón, mayor que el electrón. Eso es correcto. El neutrón es una partícula muy estable fuera del núcleo. Eso es incorrecto. Es inestable fuera del núcleo. Ahora, vamos a indicar entonces cuáles son no incorrectas. Es decir, correctas. Son tres. Una, dos y tres. Que son correctas. Marca la opción C. Pendiente con esto. Porque cuando hay que hacer lectura a veces tiende a confundir esto. Vamos con el siguiente. La número cuatro dice así. De las siguientes proposiciones, ¿cuántas son no incorrectas? Es decir, son correctas. Vamos a decir lo siguiente. El núcleo del átomo tiene carga positiva. Esto es incorrecto. ¿Ok? Carga neutra tiene. En todo átomo, el número de protones es igual al número de neutrones. También es incorrecto porque está diciendo en todo átomo. No en todo átomo. Puede suceder en alguno, pero no en todos los átomos. Ahora, las partículas fundamentales son el protón, neutrón y el electrón. Sí, las partículas fundamentales son protón, neutrón y electrón. Eso es correcto. Los núcleones fundamentales son los protones y los electrones. Eso es correcto también. Y en todo átomo, el número atómico es igual al número de masa. Eso es incorrecto. Ahora, ¿cuántas son no incorrectas? Es decir, correctas. Uno y dos. Marca la opción B. Y vamos a dejarlo hasta acá. Bien, chicos. Acá tienes. Todavía quedaron de práctica y propuestos. Quiero que por favor escojas lo que tú puedas hacer de allí. Y dale respuesta. De práctica o propuesto. Esa es la tarea que te dejo por ahora. Escoge de allí práctica propuestos y dale respuesta. Bien. Bueno, chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego.